Bueno, ya hemos llegado a la sección que, obviamente, es una sección de Axel Cruz, no es una sección de Saban, es de Axel Cruz. Señoras y señores, para mí es un placer presentarle la sección de Más Rating, la sección que más todo el mundo está viendo. Saban, gracias por el viaje. Que si voy para las Bahamas, sí. ¡Vamos con Llego del Campeón! ¡Gracias, Axel! Y así damos comienzo a una sección súper especial, su sección favorita, la que usted quiere ver, la número uno. A través de Guapa y Guapa América, su sección favorita, llegó el Campeón. Y tienen que añadirle a la lista de sobrenombres del campeón, el héroe de la nación. Claro, porque fui el único puertorriqueño que demostró con gallardía que con Puerto Rico no se juega. Pregúntenle a Max, pregúntenle a Max, pregúntenle a Max, pregúntenle a Max que está haciendo el reto, que quiere volver a Puerto Rico a pelear con el campeón. ¡Ey, muchacho! ¡Muchacho! ¡Muchacho! Tienes que hacer fila, pero que si yo te tengo miedo, lo absoluto. Así que si las condiciones para una revancha se dan, te vuelvo a romperla. Pero vamos a lo que nos compete. Hoy, el Campeonato Universal duerme fuera de Puerto Rico una travesa y esto es un desastre, esto es una tragedia, culpa de intelecto 5 estrellas. Y por eso nada más, intelecto, por eso nada más, cuando yo te vea en moca el 4 de febrero, te voy a romper la cara para que lo sepas. Pero yo no soy el único, porque la seguridad del campeón de camino a retomar los campeonatos en pareja, tienen un encuentro muy importante. Día y debajo. Eso es así, volvemos a moca, llegamos por la puerta ancha como que somos el nuevo orden y de esa misma manera vamos a salir inmortales. Porque la verdad absoluta es que no hay nadie mejor que la seguridad del campeón. Inmortales, de pareja a pareja, ustedes no nos llegan ni a los tobillos porque saben una cosa, que nosotros somos mejores que ustedes y eso a ustedes les duele. Porque el que se mete con nosotros de una, se le acaba el guiso. Y yo tengo una misión bien importante para mí y es que no tan solo le dé una pela al aire para que empiece a gritarle. Yo quiero que acabes con él, porque yo me acuerdo como si fuera ahí el que él siempre mete sus narices donde le toca, pero esta vez las metió donde no deberían y el dragón se va a encargar y irle a el dragón. Nadie, escucha esto bien claro, el cielo del nuevo orden está bien claro, aquí no hay nube y muchísimos menos van a ver relámpago, porque yo te voy a sacar del camino de una vez y por todas, porque soy el dragón y soy el fuego que todo lo consume. Es el fuego que todo lo consume y tiene una gran responsabilidad de la misma manera que yo al convertirme en el héroe de la nación, en el luchador puertorriqueño de mayor fuerza, en el luchador más popular, en el campeón, en el ídolo del Caribe. Esa responsabilidad yo la tomo bien en serio, porque no es todos los días que uno es clasificado como el mejor de su isla, pero tengo que advertirle a todos mis puertorriqueños que el tiempo del campeón en Puerto Rico está a punto de ser un poco limitado, porque el día después que yo le batí el trasero a Mato, recibí más de 10 ofertas de promotores del extranjero, pero yo tengo una sola prioridad en estos momentos y es encargarme de que todo el oro vuelva a Puerto Rico y ahí es que entra Rey Gonzalo. Escúchame Rey, escúchate esto. Tú tienes una responsabilidad bien grande, tú eres el retador número uno y ese campeonato está fuera de Puerto Rico. Tú tienes, obligatoriamente, tienes que hacer el reto lo más rápido posible. Yo no quiero que ese campeonato esté un diama. Si ese campeonato esté un diama fuera de Puerto Rico, yo mismo me voy a tirar el palo a Estado y le voy a dar una catimba a Cris Adoni. ¿Por qué? Porque puedo y porque soy el nuevo orden y porque soy el campeón, pero tú tienes que hacerlo y si no tienes los pantalones en tu sitio para hacerlo, avísame, avísame que yo lo hago. Y eso aplica a todos los campeonatos que se fueron de la isla. El que no los quiere ir a buscar, que me avise, porque yo voy de una, porque yo represento el oro. El oro me gusta. A mí me gusta ser el campeón. Y así lo voy a hacer. Así que todos los talentos estén bien pendientes. Ahora, si los gringos creen que ellos pueden seguir viniendo a la isla, a que le tiren la alfombra roja y a llevarse los campeonatos y hacer escándalos, están bien equivocados, porque el nuevo orden corre a Puerto Rico y el campeón es demasiado para ustedes. Así que si no estás con el nuevo orden, estás en su contra. Vamos a darle final a esta sección. No sin antes decirle gracias a Puerto Rico por apoyar al campeón y al nuevo orden. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy el luchador favorito de todos ustedes por encima de todo el mundo, pero en euforia lo demostré con hechos. Si no estás con el nuevo orden, estás en su contra.